Hola, soy Andrés. El día de hoy me acompaña nuevamente Carmen Sánchez Moguel. Nos va a leer una historia muy divertida de Rosa Montero. Espero que les guste. El cuento que les va a leer Carmen se llama Como la vida misma y como dije es de Rosa Montero. Una escritora y periodista española que nació en 1951 y sigue haciendo muchas cosas. Carmen, todos tuyos. Las nueve menos cuarto de la mañana. Semáforo en rojo. Un rojo inconfundible. Las nueve menos trece. Hoy no llego. Embotellamiento de tráfico. Doscientos mil coches junto al tuyo. Tienes la mandíbula tan tensa que entre los dientes aún está el sabor del café del desayuno. Miras al vecino. Está intolerablemente cerca. La chapa de su coche casi rosa la tuya. Verde. Avanza imbécil. ¿Qué hacen? No arranca. No se mueven los estúpidos. Están paseando con la inmensa urgencia que tú tienes. Doscientos mil coches que salieron a pasear a la misma hora solamente para fastidiarte. ¡Rojo! ¡Rojo de nuevo! ¡Ay, no es posible! Las nueve menos diez. Hoy, desde luego que no llego. El vecino te mira con odio. Probablemente piensa que tú tienes la culpa de no haber pasado el semáforo. Cuando es obvio que los culpables son los idiotas de adelante. Tienes una premonición de catástrofe y derrota. Hoy no llego. Por el espejo, ves cómo se acerca un chico en una motocicleta zigzagueando entre los coches. Su facilidad te causa indignación. Su libertad te irrita. Mueves el coche unos centímetros hacia el de atrás. Das un salto. ¡Casi arrancas! De pronto, ves que el semáforo sigue aún en rojo. ¿Qué quieres? ¿Que salga con la luz roja, imbécil? De pronto, la luz se pone verde. Y los de atrás pitan desesperadamente. Con todo ese ruido reaccionas. Tomas el volante. Al fin arrancas. Las nueve menos cinco. Unos metros más allá, la calle es mucho más estrecha. Solo cabrá un coche. Miras al vecino con odio. ¡Aceleras! ¡Él también! Comprendes de pronto que llegar antes que el otro es el objeto principal de tu existencia. Avanzas unos centímetros. Entonces, el otro coche te pasa victorioso. ¡Corre, corre! Gritas fingiendo gran desprecio. ¿A dónde vas, idiota? Tanta prisa para adelantarme solo un metro. Pero la derrota duele. A lo lejos, ves una figura negra. Una viejita que cruza la calle lentamente. Casi la atropellas. ¡Cuidado, abuela! Gritas por la ventanilla. Estas viejas son un peligro. ¡Un peligro! Ya estás llegando a tu destino. Y no hay posibilidades de aparcar. De pronto descubres un par de metros libres. Un pedacito de ciudad sin coche. Frenas. El corazón te late apresuradamente. Los conductores de detrás comienzan a tocar la bocina. No me muevo. Tratas de estacionar. Pero los vehículos que te siguen no te lo permiten. Tú miras con angustia al espacio libre. De pronto, uno de los coches para y espera a que tú aparques. Tratas de retroceder. Pero la calle es angosta y la cosa está difícil. El vecino da marcha atrás para ayudarte. Aunque casi no puede moverse porque los otros coches están demasiado cerca. Al fin, aparcas. Sales del coche. Cierras la puerta. Sientes una alegría infinita. Una enorme gratitud hacia el anónimo vecino que se detuvo y te permitió aparcar. Caminas rápidamente para alcanzar al generoso conductor. Y dale las gracias. Llegas a su coche. Es un hombre de unos 50 años. De mirada melancólica. Muchas gracias. Le dices en tono exaltado. El otro se sobresalta y te mira sorprendido. Muchas gracias. Nerviosamente. ¿Pero qué quería usted? No podía pasar por encima de los coches. No podía dar más marcha atrás. Tú no comprendes. Gracias. Gracias. Piensas. Al fin murmuras. Le estoy dando las gracias. ¿De verdad? ¿De verdad? El hombre se pasa la mano por la cara y dice. Es que este tráfico. Estos nervios. Sigues tu camino sorprendido. Pensando con filosófica tristeza. Con genuino asombro. ¿Por qué es tan agresiva la gente? No lo entiendo. Carmen, muchas gracias por leernos este cuento. Como la vida misma de Rosa Montero. ¿Nos explicas un poquito sobre el cuento? Sí, es un cuento muy agradable, muy chistoso. Uno puede sentir esa identificación. Tiene un valor catártico importante. También nos quiere hacer reír. Pero también nos quiere hacer pensar. Porque la profundidad filosófica también es muy consciente en este cuento. La frase final que dice. Ay, no entiendo por qué la gente es tan agresiva. Cuando la persona, el personaje protagónico fue muy agresivo. Veo a una viejita, acelera. Veo a un motociclista y le da mucho coraje que pueda adelantar más que ella. Entonces, se recorre. Aquí pasa algo extraño. Dije, ese personaje avanza. Le da mucho coraje que alguien avance más que ella. Y enseguida lo puse en femenino. Y sin embargo, me he puesto a revisar mucho el cuento. Y no es un cuento que esté en femenino. Lo que pasa es que como yo lo leo y yo me identifico, enseguida lo interpreto como femenino. Yo creo que todos los que hemos conocido a otros nos identificamos, ¿verdad? Sí, así es. Por otro lado, no solamente habla de la agresión y de la violencia que tenemos y ese afán de no dejar que el otro prosiga en algo tan sencillo. Es como un héroe urbano que en lugar de atravesar los mares o atravesar las montañas, tiene que atravesar su propia ciudad en un auto para llegar a su destino. Y ese destino es el fin último de su existencia, como dice una frase. Encontrar un lugar vacío. Es una crítica también a la organización de las metrópolis. Y Rosa Montero, con una gracia muy elegante, logra transmitirnos todo esto. De verdad, de verdad, sí queremos que sean todos nuestros días violentos, agresivos. La odisea del ciudadano. Sí, la odisea del ciudadano y todos los valores de un héroe, que se atreve, que es valiente y que a veces el fin justifica los medios. En el momento crítico encuentra un aliado que finalmente lo deja pasar, aunque sus motivaciones son diferentes. Muy diferentes completamente. Pero bueno, sí, es catártico absolutamente. Eso es lo único que quería comentar de este cuento. Hay muchas más cosas que se pueden sacar de él, pero me pareció importante hacer punto en este objetivo. Pues te agradecemos, como siempre, la visita aquí al espacio. Ojalá sigan leyendo cosas de Rosa Montero. Ya vieron que es muy divertida. Tiene muchos tipos, con muchos tonos de historias y también tiene ensayos. Hay que leerla y hay que suscribirse a este canal. Si les gustó, no solo se suscriban, sino que denle like, denle a la campanita. Nos vemos en la próxima. Carmen, gracias. Gracias. Bye. Chau.